Esta voz de un país es de aquí si quieres vivir Si es italiano quieres ser una pizza se va a hacer Primero, amasas Aúgale ve dos pariñetas Otra vuelta hay que dar Esta masa lista está y por la condimentar Si italiano quiere ser una pizza se va a hacer Segundo a pase